¡Suscríbete al canal! ¡No hay que brindar! ¡No hay que brindar! En el brindis de fin de año. Ahí me movilizan algunas cosas. ¿Saben qué? ¿Llorás por lo que pasó o por lo que viene? Lloro porque tengo ganas. Es una cosa increíble. Los hombres tienen que llorar. No puedo creer. Sí, claro. Seducen más. ¿Saben qué este año quiero empezar a hablar de dónde vienen ciertas tradiciones? Por ejemplo, ¿de dónde carajo viene el brindis? ¿Alguien sabe de dónde viene el brindis? Si no lo sabe de mercado, no lo sabe nadie. ¿Por qué pasa que se brinda? Por ejemplo, lo de... ¿Vieron que hay una costumbre de que no se pasa la sal en la mano? Que la sal se apoya. Eso sí lo sé. Eso lo sabemos que es porque antes se pagaba con sal. Entonces, si te la pasaban en la mano, se te podía caer. Entonces, la sal se apoyaba en la mesa para que vos la puedas verificar bien de cuánta sal había. De ahí también venés salario. Exacto. Por ejemplo, pero lo del brindis. Ahora, cuando vos dijiste, Borsita, en el brindis de fin de año me puse a llorar. Y te pones a pensar y decir, yo estoy exponiéndome ante todo el mundo, para bien o para mal, llorando por un acto pelotudo. ¿Qué chocar los vasos? Pero el brindis tiene algo. ¿Viste que en el brindis no les pasa que en Navidad con el brindis se acuerdan del que no está? ¿Por qué el brindis? ¿Por qué chocar los vasos? ¿De dónde carajo vendrá eso? Mirá que bien la producción ya lo tiene impreso. Hay data. ¿Hay data? Hay data. Contanos de dónde viene. Se piensa que el acto de brindar se originó en el siglo IV a.C., pero no era por las mismas razones que ahora. No era en un acto de camaradería de brindar para festejar algo. Sino que en la antigua Roma, para asesinar a alguien, era usual que se envenenaran las copas. Entonces los anfitriones, como símbolo de confianza, chocaban fuertemente las copas de sus invitados, lo que producía que el líquido de una copa pase al otro, se mezclen entre los dos. Y de este modo quedaba claro que no había ningún tipo de veneno en ninguna de las dos copas. Y entonces el brindis ese era como símbolo de confianza. Ah, pero brindamos todos mal. ¿Por qué? Porque se brinda cuando un vaso pasa al otro y se choca. No, pará, pará. No, no, no. Lo que está contando Efra es que eso se usaba como, mirá, ves, no te puse nada. Ustedes lo tendrían que hacer en los boliches donde va a Bocampici, que están todos los que le meten viruta. Pero igual acá lo que le meten viruta también se lo consumen ellos a veces. Bueno, ya hemos hablado mucho el año pasado de, chica, tengan cuidado cuando toman de la copa de los chicos, porque a veces, y los chicos también cuando pasan y se hacen los graciosos y toman de una copa de los chicos, no conocen porque hoy en día es muy frecuente que a uno le metan droga. ¿Le metan droga? Le metan. ¿Le metan droga? ¿Está bien o no? Un tipo de endrogamiento sería. Sí, sí. ¿Estás endrogado? En los boliches te endrogan. No, pero en serio, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es eso? No, que cómo se brinda, porque ahí en la imagen están, en Telemax están mostrando que se brinda como que... Igual, a ver, en el siglo IV antes de Cristo, ¿vos pensás que había copas de estas? Yo no, no, chocaban fuerte porque seguramente era una vasija o algo de eso que no se rompía. No podés chocar fuerte una copa porque le hace mierda, Campici. Ah, bueno. Básicamente. Y yo no puedo chocar las copas porque no tengo, ¿no? ¿Y en qué cambió? ¿Por qué era? En los días me reía. Solo. Como diciendo... Solo, antes que lo haga otro. Claro. ¿Por qué no vas al carrusel? ¿Quedaste enamorado del carrusel? Claro, si no, poquita vuelta había dado, ¿no? Igual en Sansara debes haber... Pará. Estás contando un chiste que lo viste vos solo. Sí, nada, que todos te decían que quedaste enamorado en Mar del Plata del carrusel. Hay un carrusel en Mar del Plata espectacular, con luces. Y me quedé enamorado del carrusel. Quería ir al carrusel. Quería ir al carrusel, claro, dice. En la Plaza Colón está. A ver, una vuelta, querida. Pará, en Sansara. Poquita vuelta diste. Borja, en Sansara, Flavio debe haber brindado bastante copas, me parece. No, tranquilo, no, estoy sin alcohol. Diez. Sacando algunas ocasiones. Diez. No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, está Ángeles Testa, que es técnica en protocolo ceremonial. Yo creo que es una buena manera de preguntarle a alguien especialista. Es una buena ocasión, perdón, para preguntarle a un especialista si es de verdad un acto que está bien para ciertos eventos. Porque, por ejemplo, uno piensa en la mesa de Mirta Legrán como el lugar en el que los argentinos, que no sé si está bien o está mal, pensamos que se hace todo lo que supuestamente debiese hacerse en una mesa bien, como quien dice. ¿Cómo comiste bien? Yo no brindé, por ejemplo, en lo de Mirta Legrán. Y no sé si es porque en las mesas protocolares no se brinda. Vamos a preguntarle a Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás? Flavio te saluda. Hola, Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va? Un gustazo. Ángeles, ¿qué es esto del brindis? ¿Está bien? ¿Está dentro de los cánones que ustedes manejan? ¿No está dentro de los cánones? ¿Con qué no se brinda? ¿Por qué si se brinda con agua hay que brindar o chocar dos veces? ¿Cómo viene todo? Contanos, ponenos en autos. Bueno, antes que nada estaba escuchando lo que estaban comentando y me quedé con la anécdota justamente cuando no sé quién de ustedes era, porque justo entré ya, empezaba la conversación. Cuando hablaba que se chocaban, que no eran copas seguramente, sino que eran vasijas y demás. Me quedé atentamente pensando, a ver si sabe realmente cómo es, ¿no? De dónde surge todo esto. Y realmente es acertado, porque en realidad de ahí viene lo que es el famoso chinchín que se utiliza actualmente. En aquella época, en el siglo IV, y es totalmente acertado lo que dijeron, en la antigua Roma no existían obviamente vasos, eran de metal y eran de bronce. Y como había mucha rivalidad entre los distintos señores de aquella época, y había mucho miedo que entre ellos se envenenaran, que era algo muy común, cuando se reunían y hacían algún pacto, brindaban chocando esos vasos de metal para que las bebidas que había en cada uno de los vasos entraran a la otra, y con eso se aseguraban que ninguno estaba envenenada. Bien, sí. Y el famoso chinchín y el chocar las copas. Muy bien. No es cierto, pero sí esto de chocar las copas. Sí, protocolarmente el brindis es algo muy importante, y de hecho hay todo un protocolo del brindis. O sea, para nosotros en nuestra área es una manera de agasajar, es una manera de rendir homenaje. Puede ser a una persona, puede ser a una institución, puede ser a una situación en particular. O sea, es todo un momento, un ritual, que amerita todo un conocimiento y un protocolo del mismo. No es tan, es decir, brindo, golpeo las copas, digo salud y demás. ¿Y cómo debe hacerse? En casa sí, pero cuando estamos hablando en otro ámbito, tiene todo un sentido. ¿Y cómo debe hacerse de manera correcta? De manera correcta, lo primero, siempre tenés que tener en cuenta el ámbito en el lugar y el tipo de evento o celebridad ante la que están, ¿no? ¿Cierto? Generalmente es el anfitrión el que comienza el brindis, o si es otra persona que va a homenajear al anfitrión, es quien va a comenzar el brindis. Generalmente no existe más esto de golpear, ¿viste? Como con un tenedor, no, eso no es algo que se hacía hace muchos años. Eso no me acuerdo, che, pará, estoy muy joven. No, estás hablando del siglo XVII, o sea, se golpeaba la copa de cristal con un tenedor o con un cuchillo como para que los demás prestaran atención que iba a comenzar un brindis. El llamado, claro. Un llamado al brindis, digamos. Exactamente. Hoy, actualmente, generalmente quien va a realizar el brindis se pone de pie y ya es como una manera de saber que algo está pasando, que algo va a pasar. Entonces el resto de los comensales prestan atención y, bueno, comienzan en ese momento. Generalmente son pocas palabras, son entre minuto y medio y tres minutos. Si te pasaste los tres minutos hablando, ya dejas de ser un brindis para transformarse en un discurso, cosa que no es el objetivo. Y lo que simplemente se dice es augurios, es una manera de agradecer, de elogiar a quien estamos dirigiéndole, que lo estamos mirando a los ojos. Porque lo importante es que cuando estamos por brindar con alguien, lo miramos. Estamos dirigiendo todo lo mejor que nosotros tenemos para esa persona, ¿no es cierto? Entonces lo miramos a los ojos. Y el resto de los comensales, generalmente, lo que corresponde es que se pongan de pie. Campisi, perdóname, Ángeles, ¿vos escuchaste alguna vez que se diga, Campisi, de que hay que mirar a los ojos para tener buen sexo? Sí, lo he escuchado. ¿Esa teoría de dónde viene, Ángeles? Bueno, yo no soy sexóloga, chicos. No, Ángeles, tira frutas, es lo mismo. Decí que viene de la antigua Irlanda. Y bueno, te puedo decir que viene, a ver, desde la época feudal, el brindis era una manera de mostrar honestidad y lo que estábamos diciendo lo decíamos realmente de corazón y como no se firmaba, todo era de palabras. Y con el brazo izquierdo se dice que hay que brindar, con el lado del corazón, con el del lado del corazón. No, no, vos te, bueno, a ver. Verso. Brindar con la mano derecha porque es con quien sostenés la copa. Scioli, ¿cómo hace? Porque ¿cuál es la derecha? Ay, no, Flavio. La derecha. No, la derecha. Ah, bueno, no, no. Bueno, Ángeles, y... No, no, pará, porque eso tiene que ver, Ángeles, la cuestión de los sentidos, acá juega, interviene, el golpe, ya no tiene que ver con ese pacto mafioso que había en otro momento, sino que en un brinde juegan los cinco sentidos. Exacto. El golpecito es el último que faltaba, que es el oído, después está el tacto, obviamente, el agarrar la copa, el sabor, el aroma. Vos estuviste, vos estuviste... Y la vista, ¿no? Antes de hablar conmigo sobre este tema, porque estás bastante orientado en lo que estás diciendo. No, somos dos orientados hoy, eh, Borse y yo, que somos los grandes de la mesa y conocemos estas cuestiones de protocolo. A ver, en el antiguo Egipto, los griegos, los romanos, el brindis, porque todo lo que tenía que ver con las bebidas era verlas, era olerlas, era escucharlas. Entonces, el golpe también en una manera de que participara el oído en este ritual. Actualmente, jamás en tu vida golpees dos copas. Nunca, no se brinde y no se hace el famoso chinchín y las copas se golpean. No existe. ¿Qué haces así para arriba? Se levanta la copa y listo. La copa, en el momento que se termina ese pequeño discurso de augurios hacia quien estamos homenajeando, la copa se levanta a la altura de nuestros ojos y nada más. O sea, a lo sumo decimos el famoso salud, que ya en algunos lugares no se dice, que también tiene toda una connotación que tiene que ver con el vino. En aquella época el vino era una bebida antioxidante que permitía que el cuerpo se liberara de toxinas. Esto viene de los egipcios. Entonces decían salud, por eso se tomaba el vino, que la bebida que estás incorporando... ¿Sabes qué, Ángeles? Estás haciendo exactamente lo que quiero. Sacar todo este tipo de dónde viene, porque salud, ¿de dónde viene? Y otra. ¿Ves esto? Ángeles, estás jugando perfecto. Ángeles, te quiero en el equipo. Capiciéndate. Escuchame, Ángeles, y esto, y esto. A ver, cuando a la hora de llevarse la copa a la boca, el que levanta el meñique hay que cortárselo, ¿no? No, el meñique no va. El meñique no va nunca, ni cuando tomás un vaso para tomar agua en tu casa, ni cuando estás tomando una taza de té. ¿Y la copa de vino? Nunca se levanta el meñique, por favor. ¿Cómo se agarra la copa de vino? ¿El blanco de una forma y el tinto de otra, no? No, 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 no. Todas las copas tenés que tomarlas por el tallo. Tanto la de vino blanco, como la de vino tinto, como la de espumante. Vino blanco y espumante, por supuesto, más que ninguna, porque si la tomás desde el cáliz, estás calentando la bebida. Eso es a veces. Pero el vino tinto también se toma desde el cáliz. Y nunca lo toman desde la base. Mucha gente lo toma de la base. No. Ah, no, no. ¿Y el porrón de cerveza? ¡Pará! Se me va Campici, irá por el brindis. Ya Campici te quiere... En algún momento te pregunta cómo hace un huevo frito. Pero Ángel es la última. La última. ¿Y por qué debe ser? Porque viste que es como que se arma un... No, pará, ¿cómo vas a brindar con Fanta? Pará, ¿cómo vas...? Brindamos con champán. ¿Por qué es el champán la bebida con la cual se debe brindar? Bueno, yo te voy a... Esperá, porque hay algo que a mí me interesa más que nada el tema del brindis, que ya que hay tanta gente que está escuchando, es importante que la gente empiece y lo asimile. Que champán no es lo mismo que lo que vos estás tomando y crees que es un champán. ¡Ojo! Entonces, es importante que empiecen... Que creo que es bueno para que todo el mundo lo sepa. Nosotros tomamos vinos espumantes. El champán es un vino espumante que se fabrica en una zona determinada de Francia que se llama champaña. De ahí entonces, que esa denominación, ese tipo de vino espumante, se denomine champán. Pero vos, el vino espumante, el champán, el yandón, perdón, ¿sí? Que compras en el supermercado, no es champán. Es vino espumante. Entonces, eso es importante que la gente lo vaya entendiendo. Porque si yo brindo con champán, vos brindás con vino espumante. Y el vino puede ser espumante o puede ser un vino tranquilo. Y si tomas un vino tranquilo, es un vino como el que tomas comúnmente, que puede ser blanco, tinto, rosado o demás. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se brinda con espumante? Porque el vino espumante es el vino más glamoroso, por así decirlo. Es el que tiene más, por las burbujas y por la situación de elaboración y demás, de todo el tipo de vino, el vino espumante, perdón, es el más glamoroso. Con lo cual, en el momento del brindis, se aconseja utilizar este tipo de vinos por el acontecimiento, por el momento en particular que es el momento del brindis. Pero en realidad podés brindar con cualquier tipo de vino, ¿sí? Tratá de no brindar con Coca-Cola o con agua. Porque en realidad, en el momento del brindis, vos apenas te mojas los labios una vez que hay que incorporar. ¿Y si le haces un fondo está mal? ¡No! ¡Capís y basta! ¡Capís y basta! ¿Qué? ¿Yo brindo? La vida hay que disfrutarla, sale cara, aparte, el vino espumante, que acá le decimos champán, porque viene de Champania, de Francia. No aprendiste nada. Ángeles, sos la uno, quiero tenerte acá en el piso la semana que viene para hablar de otra cosa. ¿Te animás? La semana que viene estoy en Chile. ¿La otra? El 15 estoy de vuelta en Buenos Aires. Dale, y te voy a mandar un mensajito después porque necesito que me compres algo de tecnología en Chile. Te mando un beso, cuídate. Interesados. Obvio, siempre, los hombres somos interesados. Las mujeres no, las mujeres son todo corazón. Mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero brindo cara. ¡Vamos!